Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Coutislán y las alumnas Ramírez Trinidad Diana Ybet y Rojas Domingo María de Los Ángeles presentan el reto 10, papeles de trabajo, de la asignatura de Auditoría de los Estados Financieros impartida por el profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. El presente video tiene como fin explicar el tema de papeles de trabajo, donde abordaremos su concepto, propiedades y responsabilidad, clasificación, ordenamiento y archivo, elementos y marcas de trabajo realizado. Concepto El trabajo del auditor queda registrado en una serie de papeles que constituyen, en principio, la prueba material del trabajo realizado. Además, en ellos se deja constancia de la profundidad de las pruebas y de la suficiencia de los elementos en que se apoya la opinión. En otras palabras, son evidencia de la calidad profesional del trabajo. Los papeles de trabajo son los documentos en los que el auditor registra los datos, la información obtenida en su examen y los resultados de las pruebas realizadas. Con los avances tecnológicos y más concretamente con el de los sistemas electrónicos de registro en computadora, los papeles de trabajo han tenido una modificación. A partir del uso de la computadora como instrumento de trabajo en la auditoría, una cantidad importante de trabajo queda transcrita en archivos electrónicos y no tienen una representación física en una hoja de papel, como la teníamos tradicionalmente. En la actualidad, la tendencia a documentar en archivos electrónicos va en aumento, y aunque todavía se maneja un volumen importante de papel, la tendencia será a una disminución, hasta alcanzar un mínimo, que dejará, por el contrario, que la mayor parte del trabajo realizado quede documentada en archivos electrónicos. La documentación del trabajo de auditoría en archivos electrónicos no altera el concepto de papeles de trabajo, la propiedad y responsabilidad de los mismos, ni la forma en que se clasifican y archivan. Y aunque estén en archivos electrónicos, se les sigue denominando cédulas de auditoría y se les equipara a papeles de trabajo. Los papeles de trabajo electrónicos pueden ser impresos en papel y en ese momento vuelven a adquirir de manera tangible las características que les son aplicables, pero es un hecho que mantienen esas características aun cuando se conserven como archivos electrónicos. Con base en lo anterior, queda claro que estos pueden ser documentos en papel o en archivos electrónicos, y que podemos denominar de manera genérica cédulas de auditoría. Propiedad y responsabilidad Los papeles de trabajo o cédulas de auditoría son propiedad del auditor. Él los preparó y son la prueba material del trabajo efectuado. Pero esta propiedad no es irrestricta, ya que por contener datos que pueden considerarse confidenciales, queda obligado a mantener discreción absoluta con respecto a la información que contienen. Es decir, los papeles de trabajo son del auditor, pero queda obligado por el secreto profesional que estipula no revelar por ningún motivo los hechos, datos o circunstancias de que tenga conocimiento en el ejercicio de su profesión, a menos que lo autorice él o los interesados. Clasificación Se acostumbra a clasificar los papeles de trabajo desde dos puntos de vista. Por su uso, que son papeles de uso continuo o papeles de uso temporal, y por su contenido, que incluyen hojas de trabajo, cédulas sumarias o de resumen, cédulas de detalle o descriptivas, y cédulas analíticas o de comprobación. Por su uso, los papeles de trabajo pueden contener información útil para varios ejercicios. Por su utilidad, más o menos permanente, se acostumbra a conservar este tipo de papeles en un expediente especial, en particular cuando los servicios del auditor son requeridos para varios ejercicios contables. De la misma manera, los papeles de trabajo pueden contener información útil solo para un ejercicio determinado. En este caso, tales papeles se agrupan para integrar el expediente de la auditoría del ejercicio a que se referirán. Por su contenido Aunque en diseño y contenido los papeles de trabajo son tan variados como la propia imaginación, en la secuela del trabajo de auditoría existen papeles cuyo contenido está más o menos definido y que los hace característicos. Ordenamiento y archivo Para facilitar su localización En este caso, los papeles de trabajo se marcan con índices que señalan con claridad la sección del expediente en el que deben ser archivados, en consecuencia, donde podrán localizarse para el caso de que se les necesitara después. En términos generales, el orden que se les da en el expediente es el mismo que presentan las cuentas en el estado financiero. Así, los papeles relativos a caja estarán primero, después los relativos a las cuentas por cobrar, luego las cuentas de pasivo y de capital, hasta concluir con los que se refieren a las cuentas de gastos y cuentas de oro. Los índices se asignan con base en el criterio anterior y para este fin pueden utilizarse números, letras o la combinación de ambos. A continuación, se presenta un ejemplo de índices utilizando el método alfanumérico, por ser el de uso más generalizado en la práctica de la auditoría. En este sistema, las letras simples indican cuentas de activo, las letras dobles para cuentas de pasivo y capital, y las decenas para cuentas de resultados como sigue. De igual manera, y siempre de forma piramidal a la cédula sumaria, cédulas de detalle y cédulas de comprobación del grupo caja y bancos, por ejemplo, se les asignan los siguientes índices. De este modo, el índice permite archivar ordenadamente los papeles y se vuelve un instrumento de localización altamente eficaz. Además, los índices permiten referenciar fácilmente las cédulas que, por contener datos comunes al ser verificados en una, obviamente están comprobados en la otra. Elementos Los papeles de trabajo deben ser claros y concisos con respecto a la cuenta u operación a que se refieran, al trabajo desarrollado y a las conclusiones obtenidas. Esto se logra estableciendo un mínimo de elementos que deben ser tomados en cuenta al elaborar dichos papeles de trabajo. A continuación, se realizan algunos de estos elementos que debe contener toda cédula de trabajo de auditoría. Nombre de la empresa a que se refiere. Fecha de cierre del ejercicio examinado. Título o descripción breve de su contenido. Fecha en que se preparó. Nombre de quien lo preparó. Fuente de donde se obtuvieron los datos. Descripción concisa del trabajo efectuado. Conclusión Los elementos anteriores que debe contener toda cédula de trabajo de auditoría valen tanto para los papeles de trabajo como para los archivos o cédulas electrónicas. Si bien, en el caso de las cédulas electrónicas, algunos elementos no quedan propiamente en el archivo, sino en el sistema mismo, como es el caso del nombre de quien prepara la cédula, que por lo general, quedan capturados por el sistema cuando el auditor de campo enciende el sistema e inicia su trabajo. Marcas de trabajo realizado. Para facilitar la transcripción e interpretación del trabajo realizado en auditoría, se acostumbra, por lo general, utilizar marcas que permitan transcribir de forma práctica y de fácil lectura algunos trabajos repetitivos. Por ejemplo, la actividad de cotejar las cifras que provienen de los documentos contabilizadores originales contra dicho documento. Se puede dejar transcrita en los papeles de trabajo, anotando una marca cuyo significado fuera precisamente el de haber verificado la cifra correspondiente contra el documento relativo. En la práctica, la utilización de marcas del trabajo realizado es de lo más común y facilita extraordinariamente, por un lado, la transcripción del trabajo que realiza el auditor ejecutante, y por otro, la interpretación de dicho trabajo por parte del supervisor que revisa. Se han definido también ciertos trabajos repetitivos, más o menos constantes, y por los cuales se decide, con frecuencia, establecer una marca estándar, es decir, una que signifique siempre lo mismo, aunque se utilice en papeles de trabajo muy distintos o en empresas diferentes. Sin noción, se dice en alguno de los trabajos repetitivos más comunes que pueden estandarizarse y transcribirse por medio de una marca estándar. Somas, multiplicaciones y demás cálculos aritméticos, verificados y encontrados correctos. Cifra acotejada contra el auxiliar o registro electrónico y encontrada correcta. Cifra acotejada contra el libro mayor o reporte electrónico y encontrada correcta. Verificación física realizada con resultados satisfactorios. Documento original verificado y encontrado correcto y con requisitos fiscales. Operación o documento encontrado con la autorización adecuada. La forma de las marcas debe ser lo más sencilla posible, pero a la vez distintiva, de manera que no haya confusión entre las diferentes marcas que se utilicen en el trabajo. Por lo regular, las marcas se transcriben utilizando polo rojo o azul, de tal suerte que mediante el color se logre su inmediata identificación. ¡Gracias! ¡Gracias!